hola yo soy abril y este es mi canal yo soy a b bueno en el vídeo de hoy estoy súper contenta porque yo les explique en mi instagram que iba a subir el vídeo que hay en mi escritorio porque hace rato estoy pegadino y para los 100 suscriptores que faltan 10 no más voy a hacer por más a la calle qué vergüenza y después de mi rutina de la tarde bueno este vídeo va a ser que hay en mi escritorio como ya les dije con el título la miniatura y bueno le voy a mostrar lo que tengo en mi escritorio y obviamente bueno y espero que les guste este vídeo así que vayan me regalando un like compartir el vídeo y suscribirse tocar la campanita comencemos bueno comencemos por esta parte de la esquina por allá bueno acá tengo este cosito que me lo regaló mi hermanita que como un roperito de las barbies que acá guardo cositas acá tengo unos auriculares que meto todos los auriculares que tengo pero acá ya no hay más este tigrecito que me lo dieron en mcdonald un tigrecito que había para elegir luego en este cajoncito no tengo nada se puede abrir pero no tengo nada después arriba acá puedo poner cosas pero no pongo se abre y yo les voy a contar mi secreto arrozco todos mis billetes y los pongo acá acá casi siempre porque me entra bueno si giramos para el costado tengo esto que lo hice yo porque tiene la letra a y eso lo hice yo que tiene estos lápices y eso cuando voy a hacer los deberes este que tiene gomas distintas de formas y acá tengo estos cositos estos pines y mariposas y mariposas y todo si giramos pos para acá tengo unas figuritas de mundial repetidas del álbum que las cambio y acá tengo mi caja de mi celular que la guardo por las dudas siempre y arriba estos corazones que lo hice yo acá abajo tengo un cosito para poner los saumerios no sé cómo lo llaman ustedes acá tengo una caja que la hice yo que tengo todas distintas fundas para distintos celulares no sé por qué las tengo pero si giramos para el costado tengo este cuadro que lo hice yo que dice cambia aquello que siempre has querido cambiar entonces bueno tengo ese y después tengo este perrito gofi creo que se llama bueno no sé ponga en los comentarios si lo dije bien o no sé luego tengo mi spinner que no lo uso como que está seco no lo uso tanto luego tengo esta brochita que se la agarré a mi madre que tengo muchas cosas que no uso que no son interesantes para nada y esta virgencita aquí no tengo nada acá adentro porque nada interesante después acá tengo esto que era un estuchecito de mi madre que ahí tengo fotos mías chiquitas que no se las pienso mostrar porque es un ridículo después tengo cositas cuando yo era fanática soy luna eh tenía cositas de un juego y esto que es medio raro que se lo agarre mi madre también que es así lo abrís es así acá venía un cosito de un polvo pero yo lo quería por el espejo y acá nos vemos nosotros ya no y si giramos para el otro lado tengo esmaltes que uso yo uu uu al lado tengo esta cajita que es reciclable que la hice con una cajita de jugadores que se nota y mis esmaltes que más uso que son brillitos al lado tengo este peine mis dos cepillos en realidad tres porque el otro lo tengo en el baño eh al costado tengo esta cosita solo una esta y esta que me gusta como quedo no mentira no me gusta pero ta acá tengo mi perfume que no tiene nada y el otro del otro lado tengo esto que venía una caravana que la sigo teniendo esto que es una tarjeta de Cartoon Network que me gusta mucho se la pedí a mi madre no osea yo quiero ser sinceras contigo se la agarré con ustedes digo esto es del PopSocket y esta letra A que de que es la A de Abby que la hice yo y yo bueno acá me van a decir ay esta gurisa tengo una media que no se porque esta con mi cargador de la computadora raro que esta esto esta arriba como una la tablita que la pinté asi nomas pero ta y si vamos para el costado tengo en el medio mi computadora que la uso para ver videos películas de noche no mentira películas no porque no me gusta mirar y estos mis auriculares que si vos le pones una memoria podes escuchar porque tiene para poder poner que la dejo ahi y acá mi reloj que casi nunca la uso vamos para el costado mi carpeta de liceo que ahi llevo las cosas de dibujo las carpetas eh papel calcopapel todo acá tengo mi agenda 2018 que la intenté hacer lo mas lindo posible pero no me salio pero igual la tengo jajaja bueno y eso es lo que tengo en el escritorio medio desorden pero igual esta chuli y espero que les haya encantadisimo este video si es asi no olviden darme un like suscribirte aca abajito y tocar la campanita de notificaciones compartir el video con todos tus amigos para que lleguemos pronto a los 100 suscriptores me enrique bueno asi que hasta la proxima aaa 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 aaa